Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Bueno, pasamos a escoger el equipo que tenemos para el siguiente mini jefe. Así que, vamos a ver, yo creo que nos vendría bien Peach, por el rollo de que cura con los saltos, cura a mis compañeros. Me vendría bien Luigi, porque dispara desde lejos, pero claro, el de habilitar por el vampirito al segundo, la habilidad de curar, también la tiene Rabbit Peach. Vale, 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 yo creo que me voy a decantar por Luigi y por Rabbit Peach. Aunque el vampirito de Rabbit Luigi no me vendría nada mal. Vale, 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 el vampirito, pero claro, disparan desde muy lejos los... Yo creo que voy a escoger a Rabbit Peach. Y nada, pasemos a la batallita. ¡Rabbit Yoshi! Vamos a ver con el calavera. Vale, vale, vale. Aquí tenemos a la calavera que se protege. ¡Sombra atrás del escudo! Vamos a ver, derrota al mini jefe. Dos Pecaboo y un ariete. Vale, vale, vale. ¡A luchar! Pues luchemos, hombre, luchemos. Yo creo... Que puedo atacar a este que se mueva. Tratemos de acabar con él. Yo creo que puedo golpearle. Venirme para atrás. Y no puedo. Pues me va a compensar. Salto. Treinta punticos. Y me quedo aquí. Aquí abajo. Setenta. Vale, vale, vale. Le golpeo y me vengo a esconder. Creo yo que va a ser lo más práctico. Vale. Y con Luigi pasemos otro más. Vale. Y con este sí que salimos bastante por patas. Y le vamos a disparar. Desde lejitos. Sesenta. Y le disparamos desde lejos. A este no. Oh, no le veo. Y con este no llego. Bueno, pero tengo a Mario. Ey. Tengo a Peach. Vale. Pues démosle con Peach. Crítico con miel. De todo. Aquí acabamos con él. Pero asegurándonoslo todo. Puedo disparar a este. Vamos a activar primero esto. Y con Mario también. Mario time. Claro que sí. Vamos a ir a por este Pekaboo. El primero. Y le damos crítico. Rebote. Se mueve. Y boom, boom, boom. Acabamos con un Pekaboo. Un fastidio menos. A ver si se mueve el otro Pekaboo. Vamos a activar el escudito. Que nunca sobra. A ver si se mueve el Pekaboo. Y nos lo podemos cargar del movimiento. 97 puntos menos. Bien, bien, bien. Ey. Qué cabrito. A ver. Esto le cura. Y este podemos llegar. A ver hasta cuándo cura. Y justo se queda al lado. Ah, bueno. Pues pasamos con Luigi. Ponemos este aquí. Y vamos a curarlos a todos. Bueno, a Luigi y a Mario. 96, 65. Vale. Vamos a sacar el cochecito. Sacamos el cochecito. Saquemos el cochecito. Vamos a ir... ...con precaución. Con todos. Pues oye. Vamos a ir con cochecito, pero por este lado. Que si van los dos juntos con una granadita, me puede fastidiar. Entonces... ...este, si lo pongo aquí... ...pone 0%. Si le pongo aquí, 0%. Pues nada. Voy a protegerlo... ...aquí. Esto va a ser un atacar por atacar. Porque está protegido. Y creo que ya no me queda nada más. Porque a esta no la quiero mover. Vale. Nada. Pasemos el turno al rival. Al enemigo. Vale. Dos más. Dos pekabooos aún encima. Estos se mueven. Vale. Y este también se mueve. Vamos a pasar con Luigi. Cogemos la monedita. Y pasamos aquí. Tengo dos pekabooos. Este está... ...protegido. Yo creo que me voy a venir para aquí. Porque con Peach aún no puedo curar a nadie. Y este está... ...casi a tope. Con Peach me puedo venir aquí. Me quedan tres turnos para poder recuperar a Luigi. No alcanzo a nadie. No alcanzo a nadie. Y con Luigi... ...0% ...y no alcanzo a nadie más. Se protege. Es que tengo que atacarle por dos flancos. Y con este no llegó a nadie. Y con este no llegó a nadie. Así que pasemos el turno al rival. Démosle deprisita. ¡Uf! Luigi, 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 Luigi. Luigi. Y este, a ver qué hace. A la maquinita. Una de ellas muerta. Y ahí sale otro. Cogemos las moneditas con Luigi. Y lo voy a proteger aquí arriba. Me parece a mí. Vale. Activamos la habilidad de vista de héroe. Aunque no van a llegar ninguno hasta aquí. Y no llegamos a nadie. A ningún enemigo. No le veo desde aquí por culpa del bloquecito. Y este lo vamos a poner aquí. Porque ahí tampoco llego. Lo vamos a poner aquí. Vale. Activamos el escudo por lo que pueda pasar. Y... A ver. Con esto no llegamos. Pero con esto podemos ir entreteniendo un poquito. Con este tampoco llegamos. ¿Y con Mario qué hacemos? Es que aquí Mario es sacrificar mucha vida de Mario. Porque están todos ahí rodeándole. Pues nada. Habilitamos. Por si acaso se mueven. Y me da a mí... Que... Lo voy a poner aquí. No me queda otra. Turno del enemigo. Y vamos a ver qué pasa. Uy. Otro nuevo más. Y solo le he quitado 97 puntitos. 100. 50. Y nada. El siguiente ya... Muerte y destrucción. Porque el otro ha habilitado la vista de héroe. Así que nada más se mueva. Pues nada. Ni ese. Me han congelado. Me han congelado. Se nos complica esto, eh. Chavales. Hasta el moverse, pues nada. Si ellos no vienen a por mí... Pues yo no voy a ir a por ellos. No sé vosotros qué opináis. Vamos a ponernos aquí atrás. Qué lecho se pega. Pues nada. Con Luigi tampoco puedo hacer nada. Y con este tampoco. Así que nada. Pasemos el turno del enemigo. Sí. Me deja ahí a descubierto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué nos hacen? Ah, me golpea a Peach. Y a Mario. Y... Pasemos con Peach. Recupero... No, no recupero a Luigi. ¡No! ¡No! ¡Qué error más grande! Y sigo sin recuperar a Luigi. ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Qué error! Voy a recuperar a Luigi. Es necesario completamente. Voy a intentar atacarle a este. 90, vale. Más el cochecito. Debería estar muerto. Y con Mario normal. Nos podemos mover hasta aquí. Vale. Y si saltamos. No le caemos encima. Nos pueden volver a congelar. Pues nada. Vamos a atacar con Mario a este. Y ya está. Le quitamos el escudito. Y a ver si con Luigi... No, no le alcanzo. Así que nada. Vamos a pasar al siguiente turno. Vale. Acaba con su propio compañero. ¡Uh! Y me mete el vampiro. No tengo a Rabbid Luigi para quitar a ese vampirito. ¡Qué rabia! Vamos a atacarle a este. Le congelamos. Y vamos a activar la vista de héroe. A ver. Ahora. No vamos a cometer el error con Peach. Vamos a ponernos aquí. Y creo que recupero a todos. Desde aquí. Bueno. Y ahora Mario se queda... A golpecito. De poder... Recuperarse. Pues aquí sí que recupero a todos. Nos curamos. 65-102. Y no vi el resto. Vale. Turno del enemigo. A ver qué pasa. Vale. 56. Vale. Acabamos con otro más. Parece que nos salen enemigos nuevos. Eso es bueno. Buf. Vampirito. Estamos muertos con Luigi. Muerto. Le atacamos. Le congelamos. Con Peach. Con Mario. Movernos no podemos. Activamos la vista de héroe. Y con este le golpeamos. 101. Y ya podía haber rebotado. Y con Peach no le alcanzamos de milagro. Pero si nos movemos para aquí. Y llamamos la atención del otro de atrás. Acabamos con otro nuevo. 139. 139. Disparo de oro. Ya podía traerse las moneditas. Vamos a activarle el escudo. Y solo nos queda movernos. Pero claro. ¿A dónde me muevo? Porque claro. Tenemos esto. Esto. Bien de orito. Vale. Tenemos a este. Al grandullón. No queda ninguno más. Solo nos queda uno. Podríamos ya empezar a movernos. Para tratar de acabar con el jefe. Vale. Pues podríamos empezar a movernos. Con Mario. Pero no me interesa tampoco darle pie al jefe a que nos ataque. Vale. Me voy a poner aquí con Mario. Que tiene también el vampirito. Tengo que llamar la atención. Vale. Para que con Mario se ha movido. Vale. Le movemos hacia atrás. Perfecto. Uf. Menos mal. Le podemos quitar con... Vale. Le quitamos esto. Perfecto. Perfecto. Con Luigi. Con Mario también le damos. Sí. Con Mario le damos. 127. Y este aunque se desplaza un poquito. Igual tenemos opción. Vamos a darle. 96. No se mueve. Entonces lo podemos aniquilar con Mario. Perfecto. Perfecto. 97. Acabamos con él. Vamos a seguir escapándonos... Con Mario. Pero claro. Tiene 180 y tantos. Vale. Nos alejamos un poco de todos. ¿Y cuántos turnos? Le quedan dos turnos para recuperar a Luigi. Para poder recuperar un poquito a Luigi. A ver a cuál nos ataca. Vale. Va por Mario. Uf. Es que quita 100 de cada disparo. Vamos a entretenerle con la maquinita un poquito. Al Grandullón. Después. Con Luigi le golpeamos. Activamos la habilidad de vista de héroe. Ya le entretenemos con la maquinita de picha. Así que... Ah, se protege. Es verdad. Desde aquí 0%. Si me pongo aquí 0%. 0%. 0%. Está muy bien protegido este. Me interesa alejarme lo máximo posible. Vamos a alejarnos aquí. Lo máximo posible. Y con Peach vamos a... Ixi... Es que con Peach... Vale. Vamos a continuar. A ver, a ver. Este se mueve. Le golpea a Luigi. Perfecto. Va hacia atrás. Le lanza la granadita al cochecito. Genial. Ahí se entretiene. Vamos a mover a Mario... Hacia aquí. No voy a llegar a recuperar a Mario. Qué pena. Penita. Pena. Activamos la vista de héroe. Por lo que puedo hacer el jefecillo. Porque claro... Esta... ¿Cuántas tiene de recuperación? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, no me llega. Me da a mí que no me va a llegar. No. Vamos a ponerla aquí. Le activamos el escudo. Y al siguiente turno recuperamos a los tres. Con Luigi... No alcanzo. Vale. Pues creo que le voy a pasar el turno al Gigantón. Y a ver qué pasa. Me va a atacar a Mario. No. Me ataca la maquinita. Perfecto. Me viene bien. Me viene espectacularmente bien. Acerco a Mario hasta aquí. Y ahora con Peach... Sí que debería poder recuperar a todos. Vale. Recupero a los tres un poquito de vida. No puedo atacarle de ninguna de las maneras. Ni con Peach ni con Luigi. Y está bastante lejos. Vamos a pasarle el turno. Vamos a tratar de aguantar. A ver si él se acerca. Se acerca lo suficiente. Como para que no le dé. Claro. Quiere que con Mario cometa el error. Pero con Mario me voy a volver a alejar. Para que no me lance la granadita. Y si se lanza la granadita... Que sea desde lejos. Vale. Con Peach no puedo ni lanzarle el cochecito ni nada. Así que pasamos el turno. Con cabecita. Con cabecita esto. No se quiere mover. Pues con Peach voy a bajar. Me quedan dos cuadraditos. Si bajo y me pongo aquí... ¿Le puedo lanzar el cochecito? O eso creo. Sí. Le lanzamos el cochecito con Peach. Activamos el escudo. Por si me lanza la granadita desde lejos. Y con Luigi yo creo que también voy a bajarme. Me voy a poner aquí. Le lanzo otro cochecito. Se va a entretener con los cochecitos. O eso creo. Con Mario lo voy a poner aquí. De tal manera que con la vista de héroe... Puede en algún momento darle. Si se mueve, claro. Vamos a pasar el turno al enemigo. A ver con qué se entretiene. Nos espanta a todos. Lanza una granadita a... Y... A Peach. Este está muy cerca ya, ¿eh? Con Peach... Nos queda... Un turno para recuperar a todos. Me voy a poner aquí... Con Luigi. No le doy. Así que... Me va a tirar un poco de un pie. Me voy a poner aquí... Y con Peach aquí. Se supone que se va a entretener con los cochecitos. Vamos a dispararle por disparar. ¿Vale? Vale. Y... Con este. Ya está. Punto. Pasemos el turno al enemigo. A ver que no... Con qué nos deleita. Lanza la granadita... A los cochecitos... Acaba con uno de ellos. No con los dos, claro. 130 puntos menos. Genial. Desde aquí no le damos. Vale. Ya puedo recuperar. Desde ahí no llegó a Mario... Pero sí llegó a Luigi. Así que vamos a mover a Mario. Lo protegemos aquí. Y recuperamos a los tres. A los tres personajes. Vale. Voy a avanzar con Peach. Un poquito. Un poquito. Y le lanzamos otro cochecito. A base de cochecitos... Este se va a ir debilitando. Porque como tiene el escudito... Nos va a ser más complicado. Vale. Desde aquí no le puedo dar. Así que me da un poquito igual. Me voy a poner aquí con Luigi. No vaya a ser... No vaya a ser que me dé. Le lanzamos otro cochecito. Aunque se quede entretenido con los coches. Como no tiene amiguitos que... Que le puedan debilitar a los otros... Pues nada. Pasamos el turno al enemigo. A ver qué hace. Se mueve. Y Luigi... Le vuelve a bajar un poquito de vida. Lanzará... No, no lanza granadita. Otro poquito más con el coche. Y se mueve un poquito más lejos. Vale. Este cochecito a ver qué hace. Voy a acercarme con Mario. Voy a sacrificar un poco de vida con Mario. Que al final estamos bastante bien. Ahí le damos un 100%. Y aún encima vamos a activar... La vista de héroe. Con Luigi. Nos podemos acercar. Nos vamos a poner... Vamos a activar la habilidad. Para andar un cuadradito más. A ver si nos podemos quedar bien protegidos. No. No quedamos bien protegidos. Pero bueno. Desde ahí le damos un 100%. Ojalá haya rebote. Y así Mario con la vista de héroe... Sí. Con la vista de héroe... Acabamos con él. Bueno, acabamos con él. Le desgolpeamos un poquito más. Y con... Rabbit... Peach... Nos ponemos aquí. Él se va a tener que mover en algún momento. Activamos el escudo. Y no llegamos. Así que turno del enemigo. Llevamos 17 turnos. Esto es una burrada. Nos está costando una barbaridad. Nos seguimos moviendo hacia adelante. Y vamos a lanzarle otro cochecito. ¿O qué? Sí. Es posible lanzarle otro cochecito. Que se entretenga un poquito. Con Mario. Nos venimos para aquí. 0% en algún momento. 100%. No. No le golpeamos. 0%. Así que nos vamos a proteger aquí. Y pasamos... Con Luigi. Con Luigi. Con Luigi. Con Luigi. Tenemos rango. 0%. Pues otro cochecito más. Y en el momento en el que baje... Pues... Cataplam. Turno al enemigo. Nos aleja. Lanza una granadita. Pues vale. Vale. Me voy a poner por aquí. Yo creo. Mario. Sí. Me voy a poner por aquí. De tal manera que a ver si llego con Rabbid... Rabbid Peach. A saltarle encima de Mario. Claro que sí. Y aquí va a ser... Un 100%. Así que... Pasemos al salto. Vamos, vamos, vamos. 101. Ya no nos queda nada, chavales. 0%. 0%. 100%. Nos venimos por aquí. Activamos vista de héroe. Ya no queda nada, ya no queda nada. Con un poco de suerte. Rebota. Y con Mario también le podemos golpear. Rebota. Y vuelve a rebotar. Y Luigi va a provocar que acabemos con él. Y lo mandamos al fondo del pozo. Este es Rabbid. Qué locurón. Vaya locurón el Rabbid Yoshi. Venga, dispara, dispara, dispara. Jejeje. Bienvenido a nuestra alianza, Rabbid Yoshi. Qué salvaje. Vaya batalla. 19 turnos de 5 que teníamos que haber acabado con él. Pero bueno. Hemos ido poquito a poco. Pasito a pasito. Media hora de batallita. Pero bueno. Acabamos con la calavera. Tenemos un nuevo aliado. Que es Rabbid Yoshi. Que nos viene muy bien. Esos 2000 de orito. Y 25 orbes más. Aquí lo tenemos a Rabbid Yoshi. Vale, vale, vale. Nuevas armas a la venta. Que supongo que serán de Rabbid Yoshi. Y nada. Proceso de guardado. Y lo vamos a dejar por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así le podéis dar a un like. Y nada. Podéis suscribiros en el canal. Para seguir viendo más batallas del Mario Rabbid Kingdom Battle. Pulsando en el botoncito de abajo. O al final en la foto de mi perfil. Espero que nos veamos en el siguiente vídeo.